muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de spiderman o spiderman como lo queréis decir para playstation 4 bueno he estado abriendo un poquito el mapa sobre todo activando las torres como esta de aquí que se ve por ejemplo para abrir un poquito el mapa y demás y cogiendo alguna mochila que otra y haciendo alguna foto pero poca cosa más vale vamos a empezar el capítulo de hoy bueno comentando que aquí me habéis dejado en comentarios que queréis ver los distintos trajes que tiene el juego bueno pues el capítulo de hoy lo vamos a jugar con este traje tan chulo y molón blanco y negro ahí le veis vale y voy a comentaros un poquito lo que ha ido desbloqueando bueno tenemos el poder este de exploración de telarañas que es una pasada ahora lo voy a enseñar estos son los cuatro poderes que tenemos en los trajes de momento tenemos trampa holográfica vale tecnología experimental real crea trampas holográficas que aturden a los atacantes vale tenemos también el sonido del silencio vale que los enemigos no piden refuerzos cuando nos avistan este ya lo habíamos visto y este también el de la concentración en batalla que dice que la veo membrana híbrida genera concentración rápidamente durante un breve tiempo vale muy bien bueno los modificadores tenemos se nos han desbloqueado algunos que otros mira por ejemplo este enredador los ataques contra araña generan más concentración vale este está bastante bien vale pero me faltan fichas de investigación que no tengo todavía por aquí está el de carroñero remate genera modificaciones tampoco le tengo me faltan fichas de investigación fichas de desafío bueno me faltan los poderes los voy desbloqueando pero me faltan fichas vale así que de momento nos quedamos con este que es el que tengo puesto inserción a balísticas que sirve para reducir el daño de las balas en esta otra casilla tengo ya sabéis que se pueden poner de momento podemos poner tres no sé si más adelante se podrán se podrá poner alguna más nos parece que sólo 33 habilidades a cada 3 modificados a cada traje este segundo que tengo es el del paso silenciosos dice los enemigos tardan más en detectarte en modo cicloso y este es lo que tengo es el de que aumenta los puntos de experiencia obtenidos al derrotar enemigos vale vamos a cambiar el del sigilo este por ahora que tenemos aquí los ataques con artilugio que genera la concentración reduce el daño cuerpo a cuerpo este está bastante bien vale ahí espera pero me ha cambiado el que no quería que me cambiara bueno da igual a ver este es el de paso silencioso vale pues ese a ver me quita ese vale correcto vamos a ver modificador tenemos este por ahí vale este le desactivamos y ponemos el de cuerpo a cuerpo eso es ahora perfecto y bueno en artilugios se nos han desplegado dos cosillas el speeder drone que buscará los enemigos cercanos y dispararán radio energía vale nos faltan fichas de investigación todavía no tenemos y por aquí aparece también la ráfaga de conmoción que descarga un pulso de ondas sónicas que envía enemigos por los aires pero igual me faltan fichas de desafío así que todavía no lo puedo adquirir vale hay unos artilugios muy chulos pero de momento nada por cierto se me ha olvidado también en la lista de movimientos hemos adquirido alguno más pero poquilla cosa vale y en habilidades antes de cerrar bueno pues he adquirido por ejemplo esta que aumenta la concentración obtenida con los modelos de combos altos y creo que ha adquirido esta que tampoco le habéis visto que es ataques aéreos causa más daño y genera más concentración vale venga perfecto bueno pues ya ha dicho esto vamos a hacer la siguiente misión principal que está cerca está aquí la máscara vale sí 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 venga espérate ahí venga para allá no me deja marcarla porque es una misión principal simplemente aparece marcado olé sí señor doble salto acrobático ahí muy bien mira tengo una mochila por aquí no me importa parar un momentito para cogerla a ver está aquí me dice que está pegada al otro lado de la furgoneta a ver dónde 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 se está sonando a todas las unidades informan de venta de narcóticos que la estoy oyendo no la detectó está ahí un poder de traje perfecto a ver narcóticos los narcóticos tampoco es que me interese mucho pero algún atraco o algo todavía vamos a hacer la misión principal estamos cerca 200 metros parece que hemos llegado vale por aquí no puedo entrar a todas las unidades tenemos una persecución una persecución hemos recibido aviso de little tokyo little tokyo digo yo que se puede entrar por otro lado no a ver 6 metros ya casi es de día el señor lee llegará a probar tenía que ponerme aquí podría comer algo muy bien tenemos el control de peter lee está en su oficina por aquí ya miramos la otra vez imagino que será por aquí no esto era la cocina no parece que está arriba hay que subir esas cadenas por aquí por aquí aquí peter puedo ayudarte siento molestarle señor lee mi amiga mary jane es reportera está escribiendo un artículo sobre arte importado y encontró esta pieza quería la opinión de un experto y sé que usted hizo la carrera y quizá esta sea la primera vez que me sirva de algo veamos lo que tienes interesante dónde la encontró bueno no estoy seguro por qué qué es una réplica de una máscara de ópera china llevaba años sin verlas este símbolo podría traducirse como demonio demonio de niño mi padre me contaba historias de fantasmas con esa máscara y su símbolo era aterrador peter escucha esta máscara tiene que ver con gente peligrosa mary jane debería buscarse otra historia cree que corre peligro no lo sé por qué arriesgarse bueno pues llamaremos a mary jane el símbolo del interior de la máscara significa demonio el señor lee se ha asustado mucho nunca lo había visto así hasta ha dicho que deberías abandonar la historia ni hablar crees que el señor lee sabe más de lo que dice no creo que simplemente ha tenido algún flashback raro o algo así tuvo una infancia bastante traumática si tiene sentido así que demonios eh un nombre muy pegadizo de acuerdo tengo que ir a escribir hasta luego vale ha ido tan bien como podría haber esperado jajaja eh la asociación con restaurantes y tiendas de alimentación funciona bien los excedentes de comida se traen aquí si que mirabas ahí a ver bueno vamos a ver vamos a ver con esto ya hablé por aquí tengo algo de tiempo antes de que doc me necesite en el laboratorio vamos a sacar a spidey de paseo vale perfecto muy bien yo quería hacer esto que es festín yo quería hacer una de estas misiones secundarias eso es misión secundaria eso es vamos a ir a echar un vistazo a ver de que van esto las misiones secundarias venga estamos cerca cuatrocientos a todas las unidades tenemos un posible secundario agentes cerca de Bowery respondan la IA de mi traje puede indicarme la ubicación más probable de la víctima vale ehhh a ver Peter he hablado con el señor Lee y parecía preocupado te has metido en algo peligroso ah no es una historia que ande investigando a Mary Jane no te preocupes le diré que tenga cuidado ay dime que habéis vuelto poco a poco volvemos a hablarnos no quería molestar al señor Lee solo está preocupado en serio me ha impresionado y todo sabía que le caías bien admira tu dedicación a ayudar a los demás supongo que le recuerdas a él de joven ambos sois huérfanos inteligentes bueno la admiración es mutua tienes un buen jefe no por ahí abajo es abajo en todo a ver por ahí no tiene que ser por aquí el supuesto es por aquí a ver hola peter soy el doctor octavius ah hola dentro de un coche lo había olvidado o sea no lo había olvidado es que llegaré enseguida esto los retrasos empiezan a convertirse en la norma venga parter tienes que esforzarte más tiene razón como se me ha podido pasar la hora venga puedes saludar a mi hijo es un maletero anda la virgen maletero del coche envuelto envuelto quien bueno toma venga venga chris toma buzones venga venga vamos a ver si hacemos quieto vamos a ver si se nos recarga lo de las trarañas espérate vamos a hacer el especial ese ole todo el mundo ha redado aquí falta uno por el rodar a la pared no venga vamos a dejar a este que venga para acá venga para acá campeón eso es perfecto le he dado ahí está muy bien tres fichas de delito que me vienen muy bien pues para desbloquear trajes y demás vale un tío en un maletero caray parece que diga esto cada 20 minutos pero solo en nueva york muy bien bueno vamos a la misión secundaria que me lo he entretenido aquí venga ya eso es venga estamos ya cerca a ver 30 metros ayúdame que pasa eso es secundaria detective privado venga esta bien señora me llamo carmen y estoy bien pero rodrigo mi marido no ha estado haciendo cosas raras y acabo de enterarme de que está viendo a una mujer vale un momento no soy el más adecuado para solucionar problemas de pareja no no es eso creo que ella es mala gente rodrigo podría estar en problemas tiene miedo pero no quiere contarme nada puedo investigar sabe cuando volverán a reunirse de noche en el centro de desintoxicación de greenwich muy bien no se preocupe carmen averiguaré lo que ocurre bueno ya que estamos aquí vamos a hacer una fotito si os parece ahí vale y como estamos aquí cerca también carmen me ha enviado una foto de rodrigo a ver si lo encuentro una foto aquí también perfecto ficha de lugar que al fin y al cabo es lo que nos interesa lo siento suelo moverme con telarañas venga vale estamos cerca de 300 metros ha dicho que era un centro de desintoxicación desintoxicación a ver debe ser por aquí ahí está rodrigo parece estar muy nervioso la mujer no parece su amante tomaré una foto a ver si carmen la reconoce mejor que no me ocultes nada vale para colocarme para colocarme a ver no muy bien ahí ahí está si señor recuerda recuerda si se lo cuentas a alguien filtraré la foto tiene una foto de este vale coge un taxi planos parece más gordo de lo que pensaba será mejor que siga a la chantajista y descubra de qué va esto carmen le envío una foto le suena de algo esta mujer no no la había visto nunca de qué hablaban le está chantajeando ha mencionado algo de unos planos mi marido trabaja en la seguridad de un casino en atlantic city podría estar planeando un atraco pero necesitaré más pruebas antes de poder hacer nada ayudaré en todo lo que pueda muy bien voy a ver a dónde llevan los planos estaremos en contacto mantener una distancia así de unos 70 metros 60 y 70 metros cuidado vale otra víctima o un complite he de tomar una foto no sacaré un buen ángulo aquí parado bajo el high line parece un buen sitio eso es a ver hay buena foto rodrigo siempre fue un pringado el jefe estará contento a ver los planos es un taller de reparación de coches Tengo que coger el tren No quiero hacer esperar al jefe Esta noche daremos nuestro mayor golpe Efectivamente van a dar un golpe estos huerfos Pero ¿cuánta gente hay en el ajo? Tengo que seguirle A ver Que no nos vean Iba a coger el tren, me ha dicho A ver Vale La virgen, es que se pega Eso es Joder con el mejor amigo Planos del casino y antecedentes penales No es una buena combinación Tengo que descubrir quién más está metido Si van a por el casino necesitarán al menos un conductor y un experto en cajas fuertes Veo demasiadas pelis de atracos Tiene pinta Le avisaré si descubro algo ¿Es una línea express o qué? No puedo perder el tren Vale, vale Le tengo localizado No te preocupes Fin de la línea Debería acercarme a la salida del metro y esperar a que se... A ver, que el tío ha cogido el metro Vale, a ver dónde vas, colega Se dirige a ese edificio de oficinas No puedo entrar, ¿no? Y ya me he topado contigo No me lo creo Vale, está cogiendo un ascensor No sé por qué estará en la planta arriba la historia Espera, vamos a subir arriba el todo A ver Vamos a ver 39 Vale, tengo que bajar Sí, lo tengo claro Pero... ¿Por dónde? A ver, por aquí 48 A ver, ¿qué está haciendo el tío, macho? Yo creo que he subido demasiado A ver 9, 8, 7, 6... Por aquí Ajá Bien Comprueba los horarios en mi marito He puesto a los nuestros en la pizarra Marca sus posiciones en el mapa A ver Vamos a ver Ahí, fotito Hay una pizarra Vamos a dar la vuelta por aquí Y le vamos a hacer la fotito Ajá Vale, Roman ya está listo Y llegamos tarde Vamos allá Se han puesto en marcha Tengo todas las pruebas que necesito Solo tengo que detener ese coche Ahí va Ahí casi lo cojo Ahí está Sí, señores, Piedermann Cómo no Vuestra parada Voy a hacer muñetas Venga, el siguiente Quieto Vale, otro enredado Venga Cuánto tiempo Sí Pesa mucho esto Bueno, venga El otro coche Toma Venga Tú ya no vas a intentar Ningún tipo de robo Venga Te quedas Con el coche Me encanta que los planes salgan mal Vale Carmen El colega de su marido Y su equipo Acaban de cancelar el viaje A la preciosa Atlantic City Gracias He hablado con Rodrigo La foto del chantaje Es una suya Conduciendo la noche En la que Deshon cometió el atraco Pero Rodrigo no sabía nada Solo iba a recoger a su amigo Tengo una amiga en el cuerpo Ayudará a Rodrigo Sobre todo si acepta testificar Sobre el chantaje Lo hará O le enseñaré Que me tiene que tener Mucho más miedo a mí Que a Deshon Gracias, Spiderman De nada, hombre Eso es 1500 de experiencia Que al fin y al cabo Es lo que nos viene bien Muy bien Vamos a ver Echemos un vistazo al mapa Mira, tenemos una guarida De Fish, Kingpin Vale Que me da tres fichas de base Vale Luego la misión principal Que está aquí Que es Un día para recordar ¿Qué hacemos? Vale También puedo abrir Esta torre de aquí Que me vendría bien Por cierto Venga Vamos a abrir esa torre Eeeh Vamos a ver Hay una mochila muy cerca Muy, muy cerca Está ahí Vale, perfecto Mochila cogida Vale Listo, amigos Va a ir el repartido de Amazon Que le estaba esperando Perfecto Vamos a activar La torre que hemos comentado Creo que termina De completar Bueno, pues La activación De todas las torres En esa zona del mapa Ya me encargaré De los delitos Mochilas y demás Venga Estamos cerca 300 metros Una catedral más chula Vale Parece que habrá que subir Eso está muy alto Atención Unidades locales Informan de un allanamiento Un curso Aquí la delincuencia No para La catedral Ahora vamos A echar un vistazo Un segundito Termino con esto Vale A ver Ahí Midtown Cobertura completada Estupendo 200 de experiencia Esto lo podemos saltar Vale La catedral Está Han dicho que era la catedral Ah, bueno Si está aquí al lado Vale A ver Esos tíos le ponen muchas ganas Pero no se saldrán con la suya Vale Vamos a ver A este Toma Bueno Bueno Venga A hacer el año Para todo el mundo Eso es Eh, muy bien Campeón Pues toma Pataón ¿Quieres un cubito? Tuyo ¿Alguien más? Un consejo Si no se os da bien Forzar cerraduras No hagáis estas cosas Estos querían dar el palo Aquí, eh En este garrito Tiene muy buena pinta Por cierto ¿Eso qué es? Ah, sí El coleccionario De los periódicos Muy bien 2 de 28 De Biggles Leídos Saludos de Fisk Saludos de Fisk ¿Quién ha dicho eso? Anda A ver Un matoncillo De poca monta Esto no me para Bueno Que vienes aquí Toma Que vienes tú aquí No hay más cuidado Con mi devoto público Pintamonas Vale Los matones de Fisk Están encubiertos Atacan a Spiderman Cuando lo ve Vale Vamos a coger la mochila Está por aquí cerca Vale Eh A ver Está ¿Dónde está la mochila? Esto tiene que estar ahí arriba Vale A ver No Por aquí Por aquí tiene que estar Por el de traje De ponerse está Que hay algunas mochilas Que son difíciles de actualizar A ver Vamos a ver Subiendo por el lado No Subiendo por el lado No puede ser A ver A ver si está por aquí Subamos Que demonios ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Arriba del todo La madre que la parió Pues sí Es verdad Que han dejado Una mochila ahí arriba del todo Venga Subamos Mira un avión por ahí Por el cielo Que chulada A ver Mira Aquí está Una camiseta de instituto Muy bien Vale Esta torre ya la he activado Vamos a ver Vamos a dejarnos caer Y A ver Vale Esta zona ya la tengo abierta Muchas mochilas por recoger Pues 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 Venga Vamos Sí Vamos a la misión Vamos a dar la vuelta Por ahí Qué chulada La que tebran esta A todas las unidades Tenemos una persecución Una persecución Agentes cercanos Preséntense en la zona de Bryant A ver ¿Dónde quedan La persecución Eh Vale Por ahí he oído algo A ver ¿Dónde? 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 Ah Aquí está Vaya Menuda persecución De coches han montado A ver Vale Vale Tengo localizado Si No habéis hecho nada malo Por eso persigue la policía ¿No? Qué cachondo es Vale Llega cachondeo ¿Eh? Eso es Vale No te gustas Tranquilos Hombre Vale Perfecto Bueno Más matones ¿Cuántos? Uno, dos, tres, cuatro Uh Pistola Cuidado Vamos a jugar Vamos a jugar un poquito Crecuar Venga Venga A la Haz el puñetas Me alegro de haber Hacer Muy bien Mucha delito Eso es lo que no viene muy bien Vale A todo esto Vamos a continuar Qué gentuza por las calles ¿Eh? Venga Nosotros tenemos que tener cosas más importantes Que cuatro malotillos de poca monta Vamos por aquí Estamos lejos No me dejan Tranquilo Luego Tendremos ese Delito Vamos a continuar Porque si no Venga Estamos cerca Seiscientos Sube Vamos Doscientos Cincuenta Estamos Vale Diez Perfecto Venga Tendremos Muy bien Pues ya tenemos Nuestra bata De científico Vamos a ver Octavius Industris ¿Cómo funciona? Como un brazo normal Piensa en lo que quieres hacer Y... Sí ¿Qué están haciendo? Esto es un peligro para la seguridad Deja eso donde estaba Se trata de un equipo muy delicado Se acabó Voy a llamar al despacho del alcalde Peter Parker ¿Cómo te va la vida? El que faltaba Señor Señor Por favor Hace cuánto que nos conocemos Es señor alcalde Solo Norman 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 ¿Qué crees que estás haciendo? El acuerdo que firmaste Tenía estrictas cláusulas de seguridad Esta no es tu primera infracción Se nos eximió Por mí Deberían haber confiscado este equipo hace tiempo Pero... He hecho avances Gracias por el gran servicio prestado a este país Estos señores le acompañarán a Oscorp Robotics Donde recibirán lo último en prótesis Sin coste Esto no se debe a las infracciones, ¿verdad? Intento ayudarte, Otto Puedes continuar con tu trabajo En un entorno más seguro En Oscorp Siempre fuiste el más listo de tu clase No has cambiado nada Tú tampoco Oye, Peter Harry regresará de Europa en unos meses Puede que podáis montar aquel negocio del que siempre hablabais Esto es una gran oportunidad Sí, tranquilo Tranquilo No se lo han llevado todo Empecemos de nuevo Peter No podemos Sin la subvención municipal No tengo con qué pagarte Tengo que pensar Si fuera tú Buscaría otro empleo Vale Un día para recordar Muy bien Ojalá pudiese ayudar a Doc Sí Y si llamo a Harry Podría pedirle que hablase con su padre No Norman no escucha a su hijo Ya intentó retirarle los fondos para sus puestos de investigación Vale, ahí arriba Uno de los puestos está cerca Debería ver cómo les va mientras Harry está en Europa Lo tengo Tiene que haber alguna forma de ayudar a Doc Pensaré en algo Eh, ¿dónde era la mochila? Vale, ahí Subamos un poco más Y la veremos Pues no No Subiendo un poco más no la vemos A ver No me digas que estás pegada al otro lado Vale, ya te he visto Fíjate dónde la han dejado Venga, para acá Muy bien Lanzarte a la niña es clásico 19 de 55 Venga, estamos cerca 400 metros Tenemos un atraco Sospechosos armados Procedan con cautela A ver Sois muy cansinos, eh Venga Están por aquí cerca, ¿no? A ver Aquí a la vuelta Por aquí tiene que ser A no ser que es ahí arriba Voy a ver A ver Por aquí Ajá ¿Qué pasa contigo? Es de mala educación Apuntar a la gente a la cara Muy bien Eso es Ya está Ya está Toma Tapa alcantarilla para ti Eh, campeón Han venido Han venido refuerzos Toma Eso para los refuerzos Perfecto Así que A ver que puedo enganchar por aquí Es esa que me ha pegado ahí No hace falta que enganche Me falta uno Allí Buen intento Venga ¿Qué hace? Ah, qué Le había que... Venga, dispárame Buen intento Cada vez que le esquivo Le lanzo una traraña Venga Dispara Ahí está Venga Se acabó Demasiado paciencia Tiene contigo Se ha reventado hasta el pijote Este del agua Que bueno Bueno Estamos aquí al lado La portilla viene Y yo me lanzo Las chicas van a flipar Flipar Venga Un selfie Con una mujer Vale Eh 72 metros Debe ser Ahí arriba Harry me dejó un mensaje Sobre ellos Antes de irse a Europa Pete Necesito un favor El proyecto favorito De mi madre Era crear puestos De investigación Que beneficiasen Al público Yo los abrí Pero ya no estoy Supongo que Oscar Los desmantelará Si no comprueba Su valor ¿Podrías echarles Un vistazo? Te dejo los detalles De cada uno Gracias tío Mientras que existan También También existirá Una parte de mi madre Bueno No pagará facturas Pero Parece que significa Mucho para él Haré lo que pueda Para ayudar Muy bien Porque además Las fichas de investigación Me vieron muy bien Para trajes y demás Vale Pues ya hemos desbloqueado Estupendo Fichas de investigación Por dos Muy bien Ya echaremos un vistazo ¿No? Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Espérate A ver Vale Empezar Mantén Este es otro puesto Que mide la calidad del aire Y controla la contaminación De la atmósfera inmediata Es muy importante Para la ciudad Y la población Pero a ciertos jaciques Corporativos No nos entusiasma Que los niveles de contaminación Salgan a la luz Vamos a ver Cómo va esto Hay un par de puestos Controlando la polución Del aire La idea es identificar Cuál es la palabra Contaminantes Antes de que alcancen Niveles tóxicos Entre tú y yo Creo que a Oscorp No le hace gracia Porque igual están contaminando La cantidad de hidrocarburos Policíclicos en el aire Es alarmante Y sigue aumentando Si sigue empeorando Podría morir gente Las partículas se concentran En zonas problemáticas Como mininubes de smog Me columpiaré Y cogeré muestras Luego rastrearé la fuente Vale Muestras Son asquerosas Pero tengo que pasar Por estas nubes Ah Hay que pasar por las nubes Vale Muy bien Esto debe ser Sí Una de ocho Muestras recogidas Para que estas nubes Se vean a simple vista Una de ocho El nivel de docinas Debe de ser brutal Vale Tres Estoy consiguiendo Buen material Cuatro de ocho Vale Buenas muestras De material Vale Cinco Mira Ahí hay otras nubes Seis Es como respirar Por un tubo de escape Debo de estar asustando A la gente Siete No es nada nuevo Esta La toxina La toxina viene De dos tipos De coches Y de una chimenea Industrial defectuosa Sacaré unas fotos Muy bien Mira Vale Espérate El coche Está aquí abajo A ver A ver Perfecto Eso es Vale El otro coche Está 265 metros Vamos a dejar la cámara Aquí para Aquí para Estamos cerca Mira Lejos Me encanta La luz De esta Vale Toma la otra Pues ya Cierta Vale Y ahora Y una Ha dicho Dos tipos De coches Y una chimenea Una chimenea Vamos a ver Uff Todo lo que suelta Eso Vamos a ver Necesito un sitio Donde Posarme como Dios Manda Para hacer la foto A ver Donde me puedo Posar A ver A ver Vale Ahí Mi mejor foto De una chimenea Sí, señor Se encargará La oficina De protección Medioambiental Muy bien Debería hacerme Un traje verde Para el día De la tierra Muy bien Pues Otro tipo De misiones Para la salud Pública A Oscorp Le costará defender Que esto No es útil Muy bien Amigos Pues pues ¿Socker? ¿Socker? Mierda Si repasamos La grabación De las cámaras De seguridad El guardia Aparece como en trance Y será por la iluminación Pero parece que le brillan los ojos Ay, qué mal rollo Vale Veré que puedo Sonsacarle a Socker En cuanto llegue al banco Muy bien Pues parece que nos tenemos Que ir al banco ¿No? A echar cuentas con Socker Sí Aquí Impacto financiero Vale Lo vamos a dejar Para el próximo día Vamos a dejarlo en este punto Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar Uno minutillo Viendo mis vídeos Mándalos un saludo Más drogas Aquí no paran Y ya sabéis Nos seguimos viendo El próximo día Con un nuevo capítulo De este Spiderman Para Playstation 4 Un saludo amigos Cuidaos A ver un momentito Harry Jane Un vacío que creé yo Al encerrar a Fisk Jameson tenía razón Los demonios son culpa mía ¿Y qué ibas a hacer? ¿Dejar que Fisk Sigiese jugando a ser el padrino? ¿Estás bien? Suenas más llorón de lo normal Creo que me he quedado sin corro La ciudad Bueno Norman Nos ha quitado la financiación Ah Pete Lo siento Si Harry estuviese aquí Podría hacer entrar en razón A su padre Encontraréis otra fuente de ingresos Ese trabajo es importante Gracias MJ Hablamos pronto Bueno Pues eso Un saludo amigos Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos